Hola que tal como están sean bienvenidos una vez más me da mucho gusto saludarlos de nuevo y bueno poder compartir un nuevo video tutorial con ustedes esta vez vamos a tocar un tema muy interesante yo sé que les va a gustar muchísimo y es que vamos a hablar acerca del manejo de cámaras aquí en After Effects yo sé que esto de pronto puede ser un dolor de cabeza para alguien cuando no pues cuando no se tiene el conocimiento necesario para poder lograr animaciones buenas utilizando cámaras aquí en After Effects hace algún tiempo algunas personas me preguntaban cómo puedo hacer para que mi cámara orbite alrededor de un objeto ya saben que tenga un punto de interés porque me decían cuando intento animar un logo por ejemplo la cámara siempre agarra para donde quiere o enfoca en lo que quiere así de que en este nuevo video tutorial les voy a enseñar a que puedan utilizar de una manera más efectiva la cámara y que puedan lograr animaciones como las que están viendo ahora mismo de fondo así de que bueno los invito para que se queden y aprendamos algo nuevo muy bien ya aquí en After Effects lo primero que voy a hacer es ir a crear una nueva composición voy a dejar estos atributos así 19x20x1080 y con ese nombre voy a presionar ok y de menú un segundo voy a dibujar un par de shapes por aquí para darles una idea bien bien clara de lo que vamos a lograr voy a presionar shift y voy a dibujar por aquí un círculo voy a cambiarle ese color un color blanco por ejemplo y voy a duplicarlo un par de veces control D, control D muy bien ahora voy a cambiar el color por ejemplo a ese voy a dejarlo un color así y a este otro por ejemplo un color no sé un color así como este ok y ahora algo muy importante vamos a convertirlos en 3D y voy a acomodar esta escena para que se mire mucho mejor voy a cambiar mi vista a vista 2 horizontal y voy a separarlos un poquitito por ejemplo este de aquí voy a moverlo para atrás de esta manera y este otro también voy a pasarlo en la parte de atrás necesito que estén un poco separados ok ahora voy a cambiar a mi vista normal muy bien y aquí viene la parte divertida del tutorial vamos a ir a capa vamos a ir a crear una nueva cámara y nos vamos a detener un segundo aquí ok es muy importante sé que la mayoría de nosotros siempre que creamos una cámara solo venimos a crear la cámara y en lo único que ponemos atención es en el preset me refiero a que de cuánto va a ser nuestra cámara de 15 milímetros de 20 de 24 de 35 escogemos ya un preset solo le damos ok y nos vamos y nos olvidamos de todo esto que vemos aquí todo esto está aquí por una razón y es muy importante no voy a tocar todos los temas pero me voy a enfocar en algo para poder lograr las animaciones que vieron por ejemplo ven esta parte de aquí vamos a enfocarnos en esto ok ven aquí donde dice tipo si le damos clic por aquí van a ver que hay dos especies de presets vamos a llamarlos así por ejemplo está el número 1 que dice nude camera y 2 nude camera vamos a escoger el primero ok y vamos a darle ok muy bien ya tenemos por aquí nuestra cámara lista en esta parte de aquí vas a encontrar opciones para los que no lo sepan donde puedes manejar tu cámara está este pequeño icono con la cámara que para mí básicamente bien parecida a la cámara de órbita que es este que está aquí si yo le doy clic por aquí e intento mover mi cámara sobre el logo van a ver que o sobre lo que he dibujado van a ver que pasa esto bueno y este es el terrible dolor de cabeza que muchas personas pasan me dicen yo quiero que mi cámara gire alrededor del logo pero porque se mira así o sea porque la cámara no enfoca justamente lo que yo quiero sino que se sale del cuadro y pues ya no puedo enfocarlo no muy bien antes de seguir con eso les decía que aquí hay otras opciones está por ejemplo este que es para hacer un track de hecho aquí lo hice de la posición x o y que esto nos sirve para movernos de esta manera de esta manera tómate el tiempo tú de hacer lo mismo para que puedas explorar la cámara y se te vaya quitando un poquito el miedo y esta es esta otra opción aquí que con lo que puedes adelantar hacer un zoom o atrasar esto de hecho les voy a enseñar un pequeño truco si presionan C en su teclado van a ver que cambia el icono y puedes manejar esto de diferente manera ven eso el presionarse va cambiando ven eso bueno solo un pequeño truco por ahí ok vamos a hacer una cosa vean vamos a borrar esa cámara ok vamos a dar clic por aquí vamos a ir a editar y vamos a borrarla ok vamos a empezar de cero de nuevo vamos a ir a capa vamos a ir a nuevo y vamos a crear otra cámara voy a dejarle siempre este preset de 35 milímetros pero en esta parte aquí donde dice tipo de cámara vamos a dar clic por aquí y vamos a escoger la segunda vean que fácil solo con hacer esto va a pasar esto voy a dar ok ahora voy a tomar esta herramienta voy a tomar mi herramienta de órbita y vean esto voy a comenzar a rotar sobre ella cuando comienzo a rotar sobre mi objeto vean lo que sucede la cámara está 100% concentrada sobre el objeto este así de que no importa lo que yo hago a donde la muevo mi cámara siempre se va a mover alrededor de este objeto y es así como se logra y ahorita les voy a explicar un poquito más a profundidad cómo es que funciona esto o cómo es que lo logramos vean vamos a cambiar la vista 1 y vamos a cambiarla a vista 2 horizontal muy bien voy a trazar esto por aquí para que vean esta es nuestra cámara y este es este es el radio o el punto donde está enfocando ven esta línea que sale desde el centro de la cámara y llega aquí que esto que está aquí es nuestro objeto muy bien esto que está aquí en medio se llama punto de interés y por eso es que no importa a dónde yo mueva mi cámara o de qué manera la mueva mi cámara siempre va a estar enfocada sobre ese objeto y de esta manera es como logramos esta esta este enfoque perfecto sobre un objeto en 3d alguien me podría preguntar ok y cómo hago para para animar por ejemplo la escena yo sé que esto es algo bien básico pero sé que hay muchas personas que no tienen idea sobre esto vean voy a cambiar mi puntero cuando tú tienes seleccionada la cámara asegúrate de estar al inicio de la línea del tiempo presiona p para la posición de tu cámara ok ok vamos a dar un clic en este pequeño reloj y se va a escribir un keyframe imagina que tú quieres que tu animación de rotación dure que cuatro segundos ok ahí ahora voy a tomar mi herramienta de órbita y sólo voy a hacer este movimiento así algo sencillo así como eso vieron que ya se escribió otro keyframe aquí no muy bien voy a presionar n para reducir la línea del tiempo y si yo presiono hit en previsualizar van a ver que tenemos esta animación es algo muy sencillo pero bueno para los que no lo sabían o los que me preguntaban cómo hago para que la cámara rote y que eso quede animado no bueno así es fácil vieron eso sólo tienes que escribir un par de keyframe en la posición y logras esto y eso no termina aquí en esta parte de aquí por ejemplo voy a abrir aquí esta parte donde dice opciones de cámara si tú le das clic aquí por ejemplo van a ver que hay algo acá a mí me gusta muchísimo utilizar esto muy bien esta opción que está aquí se llama deep of field y es una opción que nos da la capacidad de poder ponerle blur a ciertas partes de nuestro objeto haciéndolo ver mucho más real mucho más realístico y con un poco más de profundidad lo cual hace ver nuestra escena muy bien lograda ahora mismo está apagado vamos a activarse lo de esta manera y pues no sucede nada porque no 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 le hemos tocado nada en esta parte de aquí por ejemplo aquí donde dice la apertura ahora mismo está en 17.7 si yo lo muevo tan sólo un poco por acá van a ver que esto comienza a agarrar una especie de blur por aquí ven eso ok voy a aumentárselo un poco más para que lo veamos mejor ven eso ven cómo se ve este blur aquí ahora muy bien ahora el foco de distancia voy a reducirse lo un poco por acá y esto nos ayuda a poder ir poniendo el blur en diferentes partes donde nosotros queramos por ejemplo si lo queremos un poco más abajo un poco más arriba tenemos también la capacidad de poder manejar el nivel de blur que tenemos por aquí ahora mismo está en 100% y si yo lo digite en previsualizar van a ver esto ven como la escena tiene un poquito más de profundidad y se mira un poco más realístico esto con ese pequeño blur que le he montado y pues es justamente para eso esto lo podemos activar desde la cámara cuando la hicimos pero si se nos olvida podemos hacerlo manualmente como acaban de ver que lo hice yo aquí así de que aquí lo único que queda es que tú seas un poco más curioso y que puedas ir moviendo quitando o disminuyendo aquí hasta que puedas lograr el resultado que a ti que a ti más te guste y que más te convenza en la escena hay una infinidad de opciones aquí con la que puedes mejorar tu cámara y poder lograr escenas muy muy bien logradas como ven pero bueno yo quería enfocarme en enseñarles cómo poder hacer esta clase de animaciones que la cámara tenga un punto de interés para poder lograr la animación ya sea de nuestros textos de nuestros logos o de simples shape como los que están viendo por aquí no se preocupen que este no va a ser el único tutorial que voy a hacer sobre cámara voy a hacer más tutoriales para poder tocar otros temas que también son muy interesantes por ejemplo para poder hacer transiciones con cámara esas son unas de mis favoritas y cómo poder conectar una escena a la otra utilizando dos cámaras tres cámaras cuatro cámaras así que más adelante en futuros tutoriales yo les voy a enseñar cómo poder hacer eso mientras tanto espero que este tutorial se una por ahí a tu cajita de conocimientos y bueno que puedas tener una mayor capacidad o un mayor conocimiento para poder utilizar las cámaras aquí en after effect así que si tienes alguna duda o algún comentario déjalo saber por aquí que en la medida que pueda trataré de responder sin más me despido de ustedes cuídense mucho gracias a los que siempre comentan y que pasan a dejar un like esa es una muy bonita manera de decir gracias de verdad es muy motivador y bueno nada yo me despido cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo tutorial sobre after effect hasta pronto y 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